En mayo del presente año, Danilo Carrera anunció que dejaría la vida pública para dedicarse a su familia. Pero ahora lo podemos ver en Telemundo, televisora donde supuestamente iba a estar Fernando Colunga en la serie El Conde. Danilo Carrera estaría siendo llamado traicionero y no por supuestamente haberle quitado el contrato a Fernando Colunga, sino por haberse despedido de Televisa Univisión y ahora estar en la competencia. Esto según la fuente, Caron el Tamico. En Univisión, Danilo llegó a ser una imagen importante para el público e incluso recibió una buena lanita. Pero después de siete años de pertenecer a esa casa, aparentemente le lanzaron un mejor contrato y sin pensarlo dos veces, le dio la espalda a Univisión para convertirse en Telemundo Oficial. ¿Y la familia pues? ¿Y no que quería alejarse de los reflectores? Eso sí, de acuerdo a dicha fuente, Danilo Carrera confesó que ya quería alejarse del país azteca para irse a Miami, Florida, pues siente que ya no hay más que pueda hacer en México, ya que ya lo hizo todo. Cabe mencionar que él es de Guayaquil, Ecuador y llegó a la Ciudad de México en el 2015. Fue cuando tenía 26 años que obtuvo su primer protagónico en telenovelas. De ahí en adelante, su carrera fue todo un éxito. Actualmente, el guapo actor tiene 34 años. Por otro lado, sin importar que le estén llamando traicionero y mentiroso por no aceptar que ya se quería ir de México para hacer televisión en Estados Unidos, otra razón por la que Danilo tomó esa decisión es porque su mami estaría tomando quimioterapias en Miami. De acuerdo a dicho canal de YouTube, y por obvias razones, cuando se le presentó el contrato de exclusividad de Telemundo, no lo dudó ni un segundo. Pero, ¿de dónde está sacando Telemundo la lana para tener a Danilo Carrera en el matutino hoy día? La fuente Carol Tamico mencionó que estaría recibiendo el sueldo de Fernando Colunga, además de que la vicepresidente ejecutiva de producción y desarrollo de la televisora, mencionó que es clave para el estudio darle la oportunidad a nuevos talentos para aumentar audiencias, por lo que tendrá una gran responsabilidad el ecuatoriano de tener a la audiencia pegada a la televisión. Y si no funciona, probablemente obtenga muy malas consecuencias. ¿Qué te parece Danilo Carrera como presentador de Telemundo? ¿Crees que es un traicionero? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir, además de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias!